Creo que lloré treinta veces este año No sé si me gusta tanto el cambio Voy al tráfico sudamericano Y me hizo los años universitarios Y sueño de campana en la noticia Solo tengo ruido para no sentir Siempre me molestan mis derrotas en Nintendo Y vengo de un pueblo lleno, presa y comer Y donde nace a mí en el mundo Lo que importa es lo que me sale de adentro Me sigue entre mujeres que me enseñan a defender Está por vivo Por vivo Porque yo tengo que sentarte Se quejas tan solo ser honesta Por este lindo sueño que nos tomamos Me elegiste como solo y sin restamos Casi todo se me va a morir No sé ni bien ni cómo ni por qué Soy una eterna agradecida Eres un regalo y caótica vida Se lo deslumide Se lo deslumide Un, dos, tres, ¡ay! Un domingo no lleno de nada Y vueltas y vueltas atrapadas Ahora que ya es la arena vacía Y es un reflejo de mi alcancía Hoy en sueños se siente tan lejos Pienso que nos vamos poniendo viejos Y a esta altura el estrés no lo vale Quisiera ser brillante pero no me sale Y aunque lo amo yo respeto Sé que nací para ver esto Soy una eterna Cuando me bajó mi cama Y no me dejen salir Hoy en la monta de una estrella 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 ¡Gracias!